La ropa lo que hace es hacer que pertenezcas a un determinado grupo, en este caso es un equipo deportivo. Cuando eres joven quieres encontrar tu sitio en el mundo y una forma de expresarlo es a través de la ropa, los pendientes, los tatuajes, una serie de inputs que tu cuerpo o tu estilo envía para decir quién eres. Me gusta la ropa casual, jeans, sudadera, camisa, cazadora, soy más de algodón que de seda o de raso, esas cosas, pero bueno, como en todo, al final somos seres sociales, pues hay convencionalismos que hay que cumplir. Me gusta vestir eso con ropa fundamentalmente cómoda, no sé, mi madre diría juvenil y así es como suelo vestir. Ha habido un cambio este año en la liga, por ejemplo. A nosotros también nos causó un poquito impacto al principio porque son más de 20 años vistiendo de traje y corbata. La primera vez que te ves con los chinos, jersey y camisa, pues no te voy a mentir, nos sentíamos un poco raros, pero inmediatamente que empezó el partido y ya nos metimos en la vorágine de la competición, pues lógicamente se nos olvidó. Y si te soy sincero, pues claro, me siento mucho más cómodo. Me gusta, por ejemplo, el estilo que ya se impuso en la pandemia, la NBA, ropa deportiva con el escudo del equipo. Estamos en un mundo donde la uniformidad, los colores implican algo, ¿no? Tenemos unos colores del club, tenemos unos escudos. La ropa lo que hace es hacer que pertenezcas a un determinado grupo, en este caso un equipo deportivo.